Identifican cadáveres encontrados en San Miguel de Sosa, Fresnillo. En el transcurso de esta semana, fueron reclamados los dos hombres sin vida localizados en San Miguel de Sosa, comunidad perteneciente a Fresnillo, Zacatecas. Uno de los cadáveres correspondía a José de Jesús García Rangel, de 22 años, mientras que el otro era de José Rosario Alcalá Macías, de 40 años. Ambos fueron cuerpos sin vida encontrados sobre el camino de terracería que conduce a San Miguel de Sosa, a unos 400 metros del fraccionamiento La Antigua. De acuerdo a las declaraciones de sus familiares, José Rosario y José de Jesús Rangel asistieron juntos a los arrancones del pasado fin de semana en la comunidad Estación San José. Sin embargo, ese día no regresaron a sus domicilios. Según las autoridades, los hombres murieron a consecuencia de algunas heridas provocadas por un arma punzocortante.